Yuca de San Borja Y azaña Al que rico está La morina no voy a ¿Dónde están las ondes? Y se salva A cocachos aprendí Mi labor de colegial En la escuelita fiscal Del barrio en el que nací Tener primaria completa Y arrastro en mi niñez Nos sentábamos día tres En una sota carpeta Yo creo que la palmeta Estaba hecha para mí De la vez que una rompí Me apodaba un mano de fierro Y por ser tan mataperro A cocachos aprendí Yo no sé si nos ultraja Pero si recuelta cierto Mejor tú no estés despierto Me 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 Ajajaja Mi cocotín Mi cocotín Si hace frío ¿Por qué tú quema? Con tu ojo abierto No duey más Mía me nego bonito ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Qué lindo suelo! ¡Negra! ¡Qué ritmo tiene! ¡Negra! 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 A rendir homenaje A Nicomedes Y Victoria Santa Cruz Ellos son hermanos Y ellos son este Han cultivado la música La poesía Y la cultura afro peruana Ellos son los que han promovido Esta cultura Y lo han difundido De la manera más seria En todo el mundo En todo el mundo Y para mí realmente Es una gran responsabilidad Tener que En este momento Representar a la universidad Y dar a conocer Muchos de los poemas Que todos ya conocemos Que forman parte Digamos de nuestra Escuelita La Pelona Me 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 neguito Que forman parte De nuestra tradición familiar Que forman parte De nuestra tradición familiar Que forman parte Que forman parte De nuestra tradición familiar Que forman parte De nuestra tradición familiar Y hoy vamos a celebrar Y hoy vamos a celebrar Al niño de los pastores Colocado en el altar Con padre Su memangile Iván Con el Voz Veamos Cable Pon ¡Van al lío, maldito, ya! ¡Van al lío, maldito, ya! Bueno, por ser la segunda vez consecutiva en participar también, el año pasado también tuvimos la oportunidad de venir, pero hemos venido este año con otra propuesta de Atajo de Negrito, que en vez de que sea algo monótono, sino llevar un mensaje. Fuera de los parámetros del baile es el amor, el cariño, que a pesar de que todos los problemas que podamos tener dentro de nosotros y fuera de, podamos seguir batallando y el Atajo es dar un júbilo, una alegría, a pesar de que uno tenga problemas, seguir adelante teniendo una esperanza y una fe. Atajo de Negrito